¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. Hace muchísimo tiempo no estudiamos video aquí en el canal. Como pueden ver, hay nuevas modificaciones, han habido muchos cambios y nada, por supuesto, una vez aquí vamos a hacer fotografías caseras. La idea es buscar objetos en casa que podamos utilizar en estas fotografías. Son fotos sencillas que cualquier persona puede hacer simplemente con la imaginación, creatividad. Vamos a empezar con la primera fotografía. Vamos a iniciar. ¿Quién no tiene un televisor en casa? En este caso tenemos un televisor donde básicamente pusimos una imagen de fondo. Acá tenemos, bueno, el primo que está con la cámara. Estamos totalmente a oscuras para que se vea lo que queremos transmitir. Entonces, ahí va, nos vamos a pasar a la cámara. Bueno, vamos a tomar la fotografía, así va a quedar. Aquí estamos con Camila. Ella va a ser la modelo del día de hoy. Tenemos un maquillaje artístico donde vamos a manejar fondo blanco y como pueden ver también tenemos fondo negro. Así que quédense para que vean las fotos que vamos a hacer. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con las fotografías artísticas y fotografías caseras. Ahora en estos momentos estamos haciendo una foto. Como pueden ver, aquí hay como un reflejo en el sol que justo pega con las ventanas y se generan pues estas líneas. La verdad, la foto que tomamos más o menos quedó de esta forma. Ahora lo que estamos haciendo es, vean, este material es papel aluminio, se puede encontrar en casa. Lo que estamos haciendo es envolviéndolo en el lente de la cámara, donde le vamos a dejar pues esta apertura, este espacio. Y vamos a hacer fotografías con este efecto. Ya van a ver los resultados. Bueno gente, seguimos con las fotografías. Vamos a hacer esta foto. Estamos utilizando... A ver, ya les muestro. A ver, Camila, apunte con esta acá. Estamos apuntando... Vean, estamos utilizando el flash, pero lo pintamos de rojo. Obviamente colocando una cinta para no... Y vamos a jugar con esta luz roja y una luz azul. ¿Listo? Acá tenemos ya el modelo. Aquí vamos a hacer las fotos. Muy caseritas. Así que van a quedar chelos. Bueno, así se ve con el papel aluminio puesto. Como pueden ver, aquí tenemos la luz... Una luz verde, que es con el celular. Bueno, así va más o menos. Así va a quedar la foto. Bueno gente, seguimos con la sesión fotográfica. En este momento estamos haciendo unas fotos con el fondo blanco. Y vamos a utilizar una técnica que se llama doble exposición. Yo creo que les mostraré un poco el proceso que se llevará en esta fotografía. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que le estamos colocando cinta alrededor del lente de la cámara. Una de color se ve azul y otra de color rojo. Que serán como tipo viñetas. Le hará como ese efecto de color hacia los lados, hacia los bordes. Entonces vamos a ver qué tal queda. Bueno, hola. Seguimos con las fotos creativas. Esta vez pues estamos utilizando un poco más de iluminación. Un esquema de iluminación pues a este lado. Y vean. Aquí tenemos la cámara. Y estamos manejando las cintas que pintamos de colores. Ya se van a dar cuenta cómo quedaron. Y la siguiente fotografía que vamos a realizar va a ser contraspuesta. Quiero decir, va a ser a contraluz. Donde vamos a tener esta luz detrás de nosotros. Donde va a marcar nuestra silueta. Y vamos a utilizar esto. ¿Quién no tiene esto en casa? Sprite. Entonces vamos a hacer la foto. Y miren los resultados. Espérenlos a ver qué tal. Donde va a marcar nuestra silueta. Forever living in the dark. I feel so alive. Still remembering. What I want but it ends with you. ¡Cabando! Bueno, así terminamos el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Estos fueron los resultados de las fotografías. Es muy fácil hacer fotos. Simplemente es cuestión de creatividad. Ahora en internet podemos encontrar fotos donde nos podemos guiar de muchas maneras. Nada. Recuerden darle muy gusto al video. Suscribirse al canal. Se vienen cosas nuevas. Hemos estado creando cosas geniales de verdad. Por eso no hemos estado tan constantes al subir videos. Pero pues bueno. La idea es que ustedes se suscriban. Apoyen estos videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.